Me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace dos días fueron capaces de inventar, de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé y todos, 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 pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos, no es Ciro, no es López Dóriga, es Arriba, nada más para que sepan qué acuso recibo, porque es extremo, ya es el colmo del cretinismo. Ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo, creen que son igual que ellos, pero todo es por el hambre de dinero, todo, es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear y eran empleados los presidentes de de ellos. Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos, nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos. Gracias. 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 Gracias.